Aquí en la mesa, Cundinamarca, en un camino destapado en la bicicleta de ruta y para los que dicen que el cassette de 34 es para flojos allá atrásito hay una subida que no la sube sino en todoterreno y el caso es que la sube en todoterreno porque en estas tocaría tener una frecuencia muy baja de pedaleo o pararse en los pedales pero no se puede uno parar porque se resbala la llanta entonces, si está comprando bicicleta comprela de una vez con cassette de 34 o más o 40 si se puede y con eso va a cualquier lado por caminos destapados por lo que sea Chévere Aquí que hay agua al 100 y el clima no está calentando tan duro, entonces rey Es temprano pero está oscuro mi cuarto, el caso es que este es el desayuno, como un litro y cuarto de avena, azúcar y agua Voy subiendo desde la mesa hasta Bogotá, bueno hasta Mondoñedo, son como 20 kilómetros Estoy subiendo a 200 vatios Un breve, pues breve no pero ahí Chao, ya nos vemos Estoy subiendo a 115 kilómetros, hice creo que el récord personal desde Lavara hasta Mondoñedo Son falta 20 para las 6 Y aquí descubrense como las 6 y media, faltan como 15 kilómetros y llego Está haciendo frío Paré un momento a tomar agua Que se me había acabado Y nada, re bien Al final me pinché como dos veces De ahí De ahí Que se me ha acabado Y en la playa Se me voy a parar Gracias.